Buinense Televisión presenta Sintonía Cultural Hola, bienvenidos a este nuevo programa, un programa cultural de Buinense Televisión y por supuesto también a través de la Ilustre Municipalidad de Buin. Este programa busca en su objetivo fortalecer a los artistas locales, fortalecer al rescate de la cultura local, al rescate de todos nuestros artistas y por supuesto ya estamos con un artista y esa es la idea de este programa el cual tiene el nombre de Sintonía Cultural. Bueno y después de estas hermosas imágenes ya entramos de lleno a lo que es este programa y por supuesto hay que decir que estamos aquí sentados en el pleno centro de Buin, en el centro histórico, el antiguo Liceo A131, sección básica, acá en Balmacea 305, al frente de un banco. Y por supuesto que eso nos trae nostalgia, nostalgia porque aquí en esta misma sala, que ahora es un auditorio, los niños, muchos niños que ya son adultos, que ya pueden encontrar a sus hijos, que en este liceo nosotros estudiamos, en este liceo nosotros pasamos por acá. Ahora ha sido una recuperación, como un revivir de toda esa energía de aquellos años en este centro histórico que ahora se transforma emblemáticamente en un edificio patrimonial. Bueno, vamos a presentar por supuesto a nuestro primer invitado en este primer programa de Sintonía Cultural. Está con nosotros Carlos Oyarzún. Bienvenido Carlitos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Carlos, antes que todo yo quisiera presentar un poco a toda la teleaudiencia de Buin, ¿quién es Carlos Oyarzún? Carlos Oyarzún es un artista multidisciplinario, como muchas veces hemos conversado en algunos encuentros por ahí culturales, y yo quisiera de alguna forma que nos contaras acerca de la danza, ¿cuál es la disciplina artística que tú desarrollas en este minuto? Bueno, yo en realidad hago muchas cosas, si bien la danza es un poco lo que más hago visible, me gusta mucho el enlace de todas las artes, y eso, son muchas las cosas que hago y me gusta mucho mixturarlas, porque siento que de alguna manera cada una de ellas posee una poética distinta de encajar y de engranar como una gran poesía. Y bueno, la danza de alguna manera surge como la más fuerte un poco de todas estas manifestaciones, porque la danza se hace con el propio cuerpo, y nosotros somos cuerpo, entonces yo utilizo la danza como una forma de llevarme a mí como cuerpo a ciertos lugares. Una cosa impactante que a veces sucede, en lo que yo he logrado ver de tu disciplina, Carlos, es que tú eres de alguna forma rosturista, o sea, es decir, tú ocupas de los espacios públicos, de la nada, para presentar algo, y a veces sucede, por ejemplo, a Cam Buin, que tú estás en la plaza y haces una presentación de algo que has desarrollado, porque tú muchas veces me has dicho que esto es como, tú tienes un laboratorio, ¿cierto?, un laboratorio de la danza, del movimiento, y ¿qué sucede con la gente, con la gente común y corriente, con la gente que está en lo cotidiano, y a veces ve por ahí a una persona que está haciendo movimiento en la calle? ¿Qué sientas tú que pueda suceder acá, sobre todo en Buin? Bueno, acá en Buin es algo no muy común, entonces la gente hace una lectura tal vez extraña, sin embargo, como Buin está tan conectado con Santiago, no para todos es tan lejano, y bueno, a mí me pasa que, a mí me interesa mucho ese, es como mi gran desafío, ¿no?, porque, como hacer ese enlace entre lo cotidiano y lo no cotidiano, porque muchas veces las artes quedan como un poco para los artistas, entonces yo siento que de alguna manera el arte se vuelve como, no solo yo siento, sino que el arte de alguna manera se vuelve súper elitista, entonces a mí me interesa hacer como ese cruce de llevar el arte a ciertos contextos en los que no es tan obvio, por así decirlo. Y, bueno, a la gente le pasa, no sé, yo creo que de todo, hay gente que puede sentir que es bonito, que es especial, hay gente que se ríe, que no lo entiende, tal vez hay gente que se moleste, no sé. Es decir, me da la impresión que parece que no te preocupara mucho lo que sucede con la gente. En Santiago será distinto, imagino yo, puesto que, mira, a ver, tú eres un artista que el año 2007 ganó el festival Wind Danza, ¿cierto? Con una presentación de, una presentación, ¿cómo diríamos? ¿Cómo le llamaste a esa presentación artística en el festival comunal? El cual era muy diferente, yo recuerdo que era muy distinto tu danza, era muy distinta a la danza, digamos, más clásica que uno está acostumbrado a ver. Y yo creo que así lo entendió también la gente. La gente, cuando vio tu presentación, uno ve los rostros, ¿cierto? Y uno, pareciera que ellos no entienden algunas cosas y otros quisieran como involucrarse contigo y decir, no, él está presentando algo extraordinario o casi futurista, digamos, ¿no? Y se involucran contigo y yo recuerdo que fuiste muy aplaudido, muy aceptado y, por supuesto, obviamente, de eso también llegó a ganar el primer lugar en ese minuto. Ahora, después de eso, de aquellos años, 2007, estamos hablando de, no sé, 5 o 6 años atrás, más o menos, tú has tenido toda una carrera con respecto a un laboratorio de experimentación, ¿cierto? Donde tú estás desarrollado en otros países también. Ahora, cuéntanos tú, ¿cómo ves la danza en Wynn? ¿Cómo ves a los muchachos en Wynn? ¿Cómo ves lo que los jóvenes wynenses en este minuto quieren escuchar de ti? Con respecto a, ¿se pueden dedicar a la danza? ¿Qué es la danza en Wynn? ¿Qué tipo de movimiento hay? ¿Ves algún movimiento? No sé, hay tantas inquietudes, tantas preguntas respecto a eso. Yo siento que la respuesta exacta claramente no la tengo yo, porque no sé si existe. Yo creo que en Wynn la cosa avanza como en todas partes, pero desde un lugar está así como lentita en relación a la danza. Creo que hay mucha música acá, hay muchos pintores, poetas, pero me parece que la danza, al igual que el teatro, a pesar de que hay algunas compañías de teatro, está como con una cierta distancia. Y yo siento que porque la danza de alguna manera está súper, no sé si ensuciada es la palabra, pero como enrarecida, por así decirlo, por como todas las corrientes de la danza que han venido haciendo danza y que están hoy en día, como el clásico o el folclor o el espectáculo. Son como las principales corrientes de danza en las cuales mucha gente no se identifica con ellas. Si bien hay algún determinado agente que puede sentir que sí conecta con alguna, pero claro, no logra como hacer esa conexión como fuerte para decir yo quiero bailar. Y yo creo que ese es el desafío que tiene la danza hoy, como hacer que uno conecte con el cuerpo desde otro lugar. Para mí ese es mi gran desafío y es cómo nos reencontramos con el cuerpo, cómo nos reencontramos con el movimiento y cómo hacemos poesía con él, sin caer en todas estas estructuras, por así decirlo, que rigen como la danza hoy en día. Claro. Bueno, por lo mismo yo siento que en las conversaciones que hemos tenido, que tú dices que tú eres un laboratorio permanente, de la búsqueda de la danza. Bueno, vamos a seguir conociendo más a Carlos y vamos a ir a un corte comercial. ¡Suscríbete al canal! 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 Encontrarnos eso sí en www.win.cl Estamos de vuelta aquí, muy contentos, con un gran invitado, con Carlos Joyarzún, gran artista local, quien nos va a seguir contando acerca de su experimentación en lo que respecta a la danza sensorial y de toda la búsqueda que él tiene respecto al cuerpo. Carlos, dentro de todas las disciplinas que tú también desarrollas, porque la danza no es lo único que haces, yo sé que tú te has trabajado también en Buenos Aires, en Argentina, y has viajado un poco con esto de la danza. Y ahora, en este minuto, tú estás trabajando acá, haciendo el taller de danza sensorial en la municipalidad. Cuéntanos un poco qué sucede en este taller, qué pasa con los alumnos, abren un poco el mundo del taller para ver qué es lo que la gente puede encontrar ahí. Bien, yo este taller lo convoco y lo abro y lo postulo como un claro laboratorio. Es un laboratorio de movimiento donde nos juntamos a conocer al movimiento y relacionarnos con el cuerpo y su movimiento. Entonces, de alguna manera, yo no tengo nada que enseñar, un poco. Yo solamente soy un facilitador, por así decirlo, de las personas que están en el taller, para que ellos vayan descubriendo un poco todas las maneras que tenemos de relacionarnos con el cuerpo. Entonces, el taller trabaja constantemente como con el uno mismo. Cada uno está encontrando todo el tiempo y experimentando diferentes formas de habitarse. Entonces, jugamos mucho. Yo digo jugar, pero no es como un juego, así como lúdico. Buscar maneras de evitar ese movimiento. Entonces, investigamos, por ejemplo, no sé, todo. Cómo es el movimiento por dentro del cuerpo, cómo es el movimiento por fuera, qué sucede con el vacío, qué sucede con el espacio entre tú y yo, entre un cuerpo y otro, qué sucede con el movimiento que hay adentro. Cómo se mueve, por ejemplo, todo lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo, de la piel hacia adentro. O cómo me relaciono yo con los objetos. Qué manera tengo yo de moverme con esta silla, qué manera tengo yo de relacionarme con el piso. Y exploramos ahí y nada, está muy bonito la verdad el trabajo. La gente está muy contenta. Qué bueno, yo siento que, a ver, yo siento que los alumnos, en alguna medida tus alumnos, descubren algo nuevo y algo, a lo mejor, no sé cómo decirlo, pero es como una disciplina distinta. Yo creo que hay muy poca gente que logra comprender, porque estamos nosotros todos acostumbrados a la danza más tradicional, a la salsa, no sé, a la zamba o cualquiera de estos ritmos que son ultra conocidos y más populares, digamos así, a una especie de laboratorio del cuerpo, de la danza, del movimiento. Por eso es que yo trataba en lo posible de que tú nos cuentes un poco de, o he insistido tanto, de que cuentes a la gente allá en sus casas de qué trata este movimiento, esta danza. Pero también me gustaría preguntar un poco acerca de todas estas presentaciones que tú has hecho, porque tú me has dicho muchas veces, me lo has dicho, que, bueno, te costó un poco darlo a esta entrevista porque eres una persona bastante tímida, ¿cierto? Eso me decías. Yo creo que no es tan importante decirlo, que uno tiene una cierta timidez, pero la pregunta va respecto a qué pasa con el artista, que si es tímido y de repente se transforma en todo un huracán de la expresión, digamos, corporal. Tú me decías que encontraba la armonía perfecta entre lo abstracto y lo concreto. ¿Qué es eso? ¿Cómo va eso ahí? Bien, bueno, esto habla todo de, muestra claramente como mi visión del arte. Para mí el arte realmente es una herramienta muy poderosa y que de alguna manera yo significo como una forma de develar y de trazar todo un mapa de vida. Entonces, para mí, yo postulo profundamente el arte como una herramienta de conexión con uno y con el universo. Entonces, eso de alguna manera es muy espiritual. Pero que sea espiritual no significa que necesariamente sea bonito o amable, sino que es profundo un poco, que habla del ser. Entonces, mi arte, por ejemplo, de alguna manera no es solo que el mío lo sea, sino que también hay mucha gente que está con estas inquietudes hoy. Pero de alguna manera mi trabajo como artista viene súper a romper un poco como con esta idea antigua del arte, como con esta idea lógica, estructurada, de alguna manera como una máquina o como una fábrica de producción, como si el arte fuera una empresa. Entonces, mi misión, por así decirlo, está enfocada como en súper, como hacer un arte que sea desde un lugar intuitivo, que sea desde una lógica diferente, no desde la lógica como tradicional, sino que sea desde una distinta forma de comunicarse. En este arte multidisciplinario que tú... También yo creo que hay mucha poesía, más allá de la poesía que tú expresas con el cuerpo, sino también en los títulos de tus presentaciones. Aquí yo... De cielos y suelos. O sensoria. Son títulos muy... También por ahí alguna vez escuché tejer un centro. Claro. Es decir, son títulos que sugieren mucho, o que dan la inquietud de decir qué hay detrás de eso, qué pasa ahí atrás de todo eso. Qué interesante, Carlos, es interesante conocer todo tu mundo. Pero hay algo, una sorpresa interesante, de la que yo quiero que nos cuentes y hables para todo Wynn. Bien, puesto que tú como boinense estás con una noticia en la cual yo quiero que nos cuentes porque vas a representar a la comuna en Concepción. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué? Bien, la cosa es que yo postulé hace un mes atrás a un... Bueno, se hizo una convocatoria para ser parte de un programa de formación, creación y producción escénica. Entonces, un colectivo de Concepción, que lleva muchos años trabajando, organizó esto como parte de un proyecto Fondar para trabajar en algo que se llama mucho, o sea, que se llama ahora como residencias artísticas. Entonces, uno se convoca para que un grupo determinado de gente vaya a trabajar un tiempo determinado en base a una creación. Entonces, generalmente las residencias son... mínimo son de dos días a, no sé, cinco días, diez días, a lo más un mes. Claro. Y, bueno, esta residencia, por así decirlo, es súper larga, dura tres meses y se va a estar trabajando durante esos tres meses en forma intensiva, de lunes a viernes, con seis personas distintas, son seis docentes las que van a estar trabajando contigo. Trabajas una semana con uno, luego uno con otro y así, y después se repite uno. Y, bueno, la verdad es un súper buen proyecto. Los docentes son personas que trabajan mucho como con la experimentación. Porque el foco de este proyecto tiene que ver como con las nuevas formas de composición y de creación escénica. Entonces... Este es un proyecto internacional, porque yo tengo entendido que hay 11 internacionales... Sí. Porque fue una postulación, o sea, para que se entienda, para que la gente lo entienda claramente, esto fue una especie de concurso donde tú enviaste un video, ¿cierto? Un video que filmaste acá en la sala multitaller de este centro histórico, lo postulaste y quedaste... clasificaste y finalmente, bueno, quedaste dentro de 20 personas, 20 postulantes, ¿cierto? 20 alumnos, con una postulación que involucraba también a gente de fuera de Chile. Ahora, tú me contabas que hay 11 extranjeros o son 11 chilenos, ¿cómo es? No, son 11 personas de Chile y 9 de otras partes. Ya. Y los docentes son solo uno de Chile y todos los otros son de fuera. Belgas, franceses, españoles... Y un buenense ahí en medio de todo eso. Excelente, interesante. Bueno, ahora llegamos a una parte importante. Me gustaría que presentaras a la gente el video con el cual tú postulaste y con el cual quedaste en esta importante aventura, digamoslo así, en la que te vas al sur por tres meses a representar a Wynn de la forma más hermosa posible, que es la raíz de la danza. Te invito a... Bien. Bueno, este video yo lo hice, bueno, primero que todo, pensando en la idea de postular a esto, porque te pedían un registro. Pero además de eso, para mí fue como el ensayo de un proyecto como corporal en el que yo estaba trabajando, en el que yo estoy trabajando. Entonces yo hice como una suerte de bosquejo de esto. ¿Carlito me va a dejar el taller botado? Un poco. ¿Cómo que pasa con eso? No, se adelantó. Vamos, te hay que adelantar el taller. ¿Y qué pasa con los alumnos? ¿Qué le digo a los alumnos? Pucha. No, pero ya lo saben. Ya lo saben. Vamos a comprimir todo. Bueno, y entonces vamos a ver el video de Carlos Yarzún, con el cual nos va a representar. No, con el cual quedó ahí en este importante proyecto de danza. No, con el cual nos va a representar. No, con el cual nos va a representar. No, con el cual nos va a representar. ¡Gracias! 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 A través de Radio Altísima en el 104.5, Radio La Rosa en el 96.1 FM y por la señal online de Radio Nuevo Buinense en www.buin.cl En sus dos horarios, de 8.30 a 9 horas y de 13 a 13.30 horas. Recuerda siempre encontrarnos eso sí en www.buin.cl ¡Gracias! 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 Bueno, de vuelta después de este espectacular trabajo de Carlos, nada más que decir, pues yo lo he visto varias veces y cada vez encuentro más figuras, dentro de lo que es el movimiento, cada vez comprendo más el concepto, debo decir, voy a ser honesto, Carlitos, un año atrás yo era como el típico que no sabe qué es lo que viene, qué es lo que hay ahí. Porque yo no conocía, tú presentaste en el 2007, como dije hace un rato, una danza impresionista dentro de ese concurso que tú ganaste. Pero también debo decir que veo una evolución y si yo ya siento que veo una evolución en tu trabajo es porque ya de alguna forma mi paladar se fue involucrando con lo tuyo. Así es que te felicito, te felicito muy, encuentro que es espectacular tu trabajo, eres un gran artista, un gran artista es un orgullo para mí tenerte acá, es un orgullo para nosotros tenerte como profesor de uno de nuestros talleres en la municipalidad. Y bueno, eso, ahora una consulta, ¿por qué situar una fracción? Yo miraba ahí en el video movimientos, movimientos muy sutiles, de repente eran algunos bruscos, algunos cambios, y veía, entonces miraba también que había unos trazos en el piso. ¿Qué significa eso? Bueno, a mí me gusta mucho como, bueno, la poesía y el juego poético de crear otras realidades, por así decirlo. Entonces, siempre estoy jugando como con la poética de lo invisible, por así decirlo. Entonces, este trabajo, yo lo que hice en él fue hacer un, de alguna manera como que lo rompí como un espejo roto y lo fraccioné. Entonces lo fracciono y habito, me sitúo en todas esas fracciones y en cada fracción experimento algo diferente. Ya. Y eso, básicamente eso. Cómo yo me puedo fraccionar y cómo esas fracciones se enlazan dentro de la misma idea o de la misma composición. Cómo un espejo, aún siendo roto, sigue siendo espejo. Ya. Mira, disculpa que yo insista en lo mismo. Bueno, siento que en este minuto el televidente vio tu video y escucha todo lo que tú dices y todavía algunos pueden pensar que esto es una locura. Que no es nada. Bueno, digamos las cosas como son, puesto que yo he sentido, yo he escuchado que ven a Carlos y Arzún, por ejemplo, en un movimiento, en un tiempo, en una fracción de tu arte rupturista que muchas veces yo lo veo así, en algún rincón de la plaza. Y la gente siente, siente, será un loco. ¿Tú sientes de repente esa incomprensión en la gente o no? No como una incomprensión, sino como una comprensión que puedo entender. Entiendo profundamente que la gente lo sienta porque desde algún lugar también lo es. Porque de alguna manera esta es una nueva visión, es un desafío, es romper una idea, ¿no? Sí. Entonces, es una locura. Es una locura porque... Es una sagrada locura. Porque viene a replantearse el mundo, ¿no? Viene a mostrar una nueva forma de habitar todo lo que es, a vincularse desde otro lugar, a hablar desde otro lugar, a moverse desde otro lugar. Entonces, lo es también. Yo siento... Bueno, yo lo digo, como digo, ¿por qué insistí en ello? Porque la idea mía es que ellos comprendan, ¿cierto? Que comprendan al artista en su totalidad, en su lado más íntimo, más humano. Puesto que yo también lo he visto así. He visto el desarrollo de... Yo he aprendido mucho contigo, en alguna medida. O sea, a la gente que te rodea, que de alguna forma nos va enseñando algunas ilógicas del camino, ¿no? No podría decir lógicas, ¿cierto? Y eso es como que va nutriendo un poco lo que uno espera de un artista puro. De lo que uno quiere eso. Así es que, bueno, Carlos, que te vaya muy bien en tu aventura al sur, ¿ya? Así es. Déjame a los chiquillos del taller... Hasta septiembre, entonces, funciona el taller. Sí. Entonces, déjame a los chiquillos... Bueno, yo sé que están encantados, pero déjamelo como corresponde, como... No, la verdad que no sé cómo decirlo, porque yo sé que ellos ya tienen tristeza, ¿eh? Tienen alguna tristeza de que se les va el máster de la danza, digamos. Pero, por supuesto, que también después de esto vas a venir y nos vas a contar... Según que sí. Claro, ¿cierto? Seguro que sí. Nos vas a contar el próximo año, sería ya. Sí. Y ver la posibilidad de continuar con tu taller de danza sensorial. Bueno, amigos, Carlos Hoyarzún, un artista huinense, un artista que se autoproclama tímido, que se dice, de alguna forma, que es el amor al movimiento. Entonces, yo no sé cómo más podría expresar o hablar de Carlitos. Gracias, Carlos, por estar acá, por estar conmigo y por abrirte un poco al mundo, a la gente. Considerando que yo sé que tú, en alguna medida, eres como los cachitos del caracol. O sea, no te gusta, de repente uno se acerca mucho y en lo íntimo uno a veces tiende a guardar las cosas. Pero en este minuto te abres y yo creo que también eso tiene que ver con un poco con la felicidad que tú tienes, porque estás creciendo. Y el crecer significa ahora irte a un lugar donde vas a conocer gente. Y creo que gente que también se va a nutrir mucho de ti, como tú de ellos, porque van en ese mismo mundo, ¿cierto? Sí, seguro, totalmente. Eso, pues, Carlos. Gracias por estar con nosotros y esperamos, ojalá, si este programa... Bueno, de partida, quiero decir que este es el primer programa y estábamos con Carlos y Arzún en el primer programa de Sintonía Cultural. Aquí están las cámaras, están los chiquillos, con un grandísimo esfuerzo, puesto que todo es a pulso. Estamos todos acá con una energía inmensa, trabajando para que las cosas salgan bien, porque tenemos ganas de hacer cosas. Porque tras nosotros hay todo un equipo, un equipo que no solamente trabaja en la parte cultural, sino que también trabaja en lo deportivo. Y somos un equipo, acá también hay gente del deporte que está con nosotros, que está apoyando, que ve la parte del computador. Hay uno que le pusieron huincha ahí a las luces, hay que decirlo. Somos medio artesanales al comienzo, pero la idea es esa. La idea de lo hermoso es cuando uno comienza desde el ará y va creciendo y vamos transformándonos en algo que sea más que real, que sea de verdad. Porque cuando es de verdad, cuando es de acá, siento que las cosas tienen que funcionar. Gracias nuevamente, Carlos, y gracias a ustedes por su audiencia. Y nos vemos en el siguiente programa de Sintonía Cultural el próximo lunes. Buenense Televisión presentó Sintonía Cultural. Sintonía Cultural Sintonía Cultural Personal Sintonía Cultural Sintonía Cultural Sintonía Cultural Gracias por ver el video. Escuche de lunes a viernes Buinense Noticias a través de Radio Altísima en el 104.5, Radio La Rosa en el 96.1 FM y por la señal online de Radio Nuevo Buinense en www.buin.cl. En sus dos horarios, de 8.30 a 9 horas y de 13 a 13.30 horas. Recuerda siempre encontrarnos eso sí en www.buin.cl. ¡Gracias! 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 El hombre que no es muy flojo sembró papas y por otro, la cosa no era sencilla, buscamos buenas semillas porque Dios lo ha permitido, están bonitos y floridos. Los meses fueron pasando y estamos cosechando, unos están trillando, otros están aventando, también los están envasando. Estábamos ya rendidos cuando llegó ese felino, niño aquí está el vino. Estábamos con la gloria cuando llegan las cantoras, haciendo sonar la viguela, más allá las cocinaras preparando la cazuela. ¡Gracias! Esta plaza se inició como plaza como ahora, como en el 74. Porque esta fue como en el 68 más o menos, esto se quedó trazado como plaza nomás, pero no hayan árboles grandes como ahora. Era puro pastal aquí nomás, porque esta era una entrada, aquí para dentro era una quinta de naranjal, hasta la carretera. Aquí hay una casa antigua de adobe, que esa era la casa patronal, esta se llamaba La Viña Lindero. ¿Usted toda la vida ha venido aquí a esta plaza? Toda la vida. Cuénteme una nena de cuándo niño en esta plaza. No, yo llegué aquí en el año 57, llegué aquí a Lindero, yo viví en Paine, soy residente de Sureño. En el 57 llegué aquí a este Lindero, a trabajar ahí del punto que se llamaba La Sanchina, que ahora son parcelas comunitarias. Cualquier tiempo de espera, te recompensa, sentirte cerca a ti, la bienvenida, que me alegras el alma, toda la vida, el amor ha llegado aquí a mi lado. Empezar de cero, atreverse con un emprendimiento y formar su propia empresa. Toda la historia de nuestros emprendedores buinenses, los martes a las 18 horas y repetición a las 22.30 en Buinense Televisión. La Sanchina La Sanchina La Sanchina Entrevistas e historias de vida, cine, teatro, danza, arte, cultura en un ambiente relajado e íntimo. No te pierdas Sintonía Cultural, todos los lunes a las 18 y repetición a las 22 horas, con las pantallas de Buinense Televisión. La Sanchina Cultural, todos los lunes a las 18 horas. No te pierdas Sintonía Cultural, todos los lunes a las 18 horas. La Sanchina Cultural, todos los lunes a las 18 horas. Esta plaza se inició como plaza como ahora, como en el 74, porque esta fue como en el 68, más o menos, esto se quedó trazado como plaza nomás, pero no había árboles grandes como ahora, era puro pastal aquí nomás, porque esta era una entrada, aquí para adentro era una quinta de naranjal, hasta la carretera, aquí hay una casa antigua de adobe, que esa era la casa patronal, esto se llama La Viña Lindero. ¿Ve usted toda la vida ha venido aquí a esta plaza? Toda la vida. Cuénteme una anécdota de cuando niño en esta plaza. No, yo llegué aquí en el año 57, llegué aquí a Lindero, yo viví en Paine, soy residente de Sureño, yo viví en el 57, llegué aquí a este Lindero, a trabajar ahí del punto que se llamaba La Sanchina, que ahora son parcelas comunitarias. Cualquier tiempo de estrellas, te recompensas, sentirte cerca a ti, la bienvenida, que me alegra el alma, toda la vida, el amor ha llegado aquí a mi lado. La Sanchina La Sanchina La Sanchina Aquí está el vino, estamos con la gloria cuando llegan las cantoras, haciendo sonar la vihuela, más allá las cocinaron, preparando la cazuela. La Sanchina 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 ¡Gracias! 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 Llenos de sabor e historias Demostramos las mejores picadas de Buin Junto a sus dueños y personajes típicos Lleve de lo bueno Todos los jueves a las 18 y repetición A las 22.30 Por las pantallas de Buinense Televisión Escuche de lunes a viernes Buinense Noticias A través de Radio Altísima en el 104.5 Radio La Rosa en el 96.1 FM Y por la señal online de Radio Nuevo Buinense en www.buin.cl En sus dos horarios de 8.30 a 9 horas y de 13 a 13.30 horas Recuerda siempre encontrarnos eso sí en www.buin.cl ¡Suscríbete al canal!